Es una nueva concepción en la recuperación de ecosistemas. Es un conjunto de acciones tendientes a lograr un nucleamiento de flujos naturales que propicien la recomposición de la naturaleza. La definición de la mejor estrategia para restaurar un ecosistema requiere ver entendimiento de una serie de procesos que ocurren en la comunidad considerada y el contexto en el cual el ambiente está inserto. Analicemos un ejemplo de empleo de esta técnica en la recuperación de un área degradada de bosque de protección de cursos de agua, el arroyo Tabahí, ubicado en la localidad de Jardín América, Misiones. El técnico a cargo del proyecto fue el ingeniero Miguel Correa de INTA, Agencia de Extensión Rural Puerto Rico. El ingeniero Correa trabajó en colaboración con el Comité de Cuenca del Arroyo Tabahí, que incluía entre sus participantes a productores, empresas y entidades gubernamentales, entre otros. Se partió de un diagnóstico para permitir estrategias diferenciadas. Se evaluó el banco de semillas, la lluvia de semillas y la regeneración natural. Veremos en detalle la aplicación de técnicas de nucleamiento a través de la implementación de módulos de recuperación. En el esquema de trabajo se ilustran los distintos componentes del núcleo disparador de diversidad. Cada módulo de recuperación tiene un área de 2.500 metros cuadrados. Y con la transposición de suelo, se emplearon 20 cuadros de un metro cuadrado cada uno. Transposición de gajos y restos, con ello nos referimos a residuos forestales que servirán de abrigo para la fauna. Cada uno de estos bloques de transposición de gajos y restos tiene 18 metros cuadrados. Se instalaron dos unidades. Se instalaron perchas vivas, con cipo o enredadera, dos unidades por módulo. Perchas muertas, que en este caso fue un pino anillado, una por cada uno de los módulos. Se instalaron grupos de Anderson, 16 grupos, que abarcaron una superficie de 80 metros cuadrados. Se instalaron varias unidades de dos tipos de colectores artificiales de semillas, que cubran un área de influencia de unos 30 metros cuadrados. Veamos detalles de plantación de árboles en grupos de Anderson. Los grupos monoespecíficos están compuestos por cinco mudas de árboles plantadas en forma de cruz, a un espacimiento de 50 centímetros, con cuatro plantas de borde y una central. Los grupos conforman estructuras piramidales, privilegiando al individuo central y actuando los laterales como una bordura. Tal el concepto que habíamos empleado en plantaciones mixtas según estadio sucesional, podemos variar su diseño. Una especie clímax o secundaria tardía rodeada por otra secundaria inicial o una pionera. Y las distintas combinaciones posibles entre los diferentes estadios sucesionales. Una pregunta que nos hacemos es si en un grupo de Anderson las plantas acompañantes pueden ser exóticas. Para dar respuesta a esta pregunta, veamos qué función cumplen. Becara 2006 demostró que los grupos de plantas tienden a eliminar especies invasoras como la graquiaria en los núcleos implantados y probablemente actúen como nurse plant. Esto se da por el microclima creado para la llegada de otras especies. Si empleamos especies exóticas, sería necesario eliminarlas una vez cumplida esta función de protección. Recordemos que en esta técnica, nucleamiento, se trabaja en tan solo un 25% del área a recuperar. El espacio restante, aproximadamente 75%, da lugar a una compleja red de interacciones entre los organismos y una variedad sucesional. Ocurre una convergencia en múltiples puntos de equilibrio en el espacio y en el tiempo, fruto de dar lugar a la eventualidad. Analicemos con algo más de detalle otras características de los distintos componentes del nucleamiento. Comencemos con transposición de gajos y restos. La acumulación de residuos de la cosecha de madera de plantaciones u otros residuos forestales como gajos o tocos pueden ser apilados conformando un núcleo inicial. Se promueve a través de ello la formación de abrigos artificiales para la fauna, como ser lagartijas o ranas, la formación de humus, la actuación de descomponedores como colópteros y termitas que a su vez atraen aves y roedores y atraen predadores mayores como el caso de los ofidios. Considerando la transposición de suelo, el objetivo es la recuperación del suelo con toda su micro, meso y macroflora fauna, es decir, semillas, propábulos, microorganismos, hongos, bacterias, lombrices, algas, entre otros. Como metodología, se puede mencionar el transportar ponciones superficiales de un metro cuadrado de suelo de áreas cercanas con vegetación natural remanente. Como es posible visualizar en la diapositiva, transcurridos cuatro meses desde la transposición de suelo, ya hay aparición de plántulas de distintas especies. En los módulos de nucleamiento se puede recurrir a la incorporación de mudas germinadas a partir de lluvias de semillas de fragmentos remanentes vecinos. Es factible colocar colectores en una faja o trillo de algún ecosistema hasta cierto grado conservado a fin de capturar la mayor diversidad posible, por ejemplo, de un kilómetro de longitud. Se realiza una colecta mensual de semillas para liderizar o realizar siembra directa de ellas, tomando en cuenta si necesitan o no tratamientos pre-germinativos previos. Las perchas vivas o muertas atraen aves, ya que por su comportamiento éstas suelen posarse en lugares de cierta altura. Las semillas que éstos hacen llegar terminan colaborando en la recuperación de nuestro ecosistema. En cuanto a tratamiento cultural, lo único admitido es la limpieza dentro del grupo de mudas de Anderson y no en el área total del módulo de recuperación. En esta técnica, la nucleación se permite la expresión donde la regeneración natural en los espacios entre grupos, lugares que reciben además los beneficios de los otros componentes del nucleamiento. Se considera importante la plantación de árboles nativos, pero no en el área total, sino en núcleos, mediante los grupos de Anderson, aumentando la complejidad del área como ocurre en la naturaleza. A modo de consideración final, recordemos que para la implantación de mudas de especies arbóreas es importante el uso de las especies de ocurrencia natural en la región y el privilegiar a aquellas que poseen menores chances de llegar al área de recuperación a través de vectores naturales. La diapositiva nos presenta el estado inicial de las parcelas de ensayo de la cuenca del arroyo Tabahí. La fotografía corresponde a la instalación de perchas muertas en la recuperación del ecosistema del bosque de protección de la cuenca del arroyo Tabahí. La foto nos ilustra cómo queda nuestra parcela de recuperación de ecosistemas, la transposición de suelo. Finalmente, podemos observar una fotografía de cómo queda un grupo de Anderson, que en este caso estaba constituido por plantas de porte muy pequeñas. Cada componente del núcleo disparador biológico tiene una función específica y es monitoreado a lo largo del tiempo a través de diversos indicadores según la característica de cada uno de ellos. En el caso de la transposición de suelo, pueden ser indicadores la diversidad de especies de distintas formas de vida, la presencia de plántulas de distintos estratos, tanto herbáceas como lianas y arbustos. Para la transposición de gajos, pueden actuar como indicadores el tiempo de descomposición de la materia orgánica, la diversidad de especies vegetales, la diversidad de formas de vida presentes, es decir, la presencia de animales, entre otros. En la instalación de perchas artificiales, los indicadores podrían ser la presencia de avifauna, la deposición de semillas, la presencia de plántulas bajo el árbol percha o también en sus alrededores. En la implantación de mudas en grupos, los indicadores podrían ser sobrevivencia de plantas, cobertura del núcleo, presencia de regeneración natural, especies, enfloración y fructificación. A modo de comentarios finales, la técnica de nucleación es una nueva tendencia de modelos de recuperación ecológica de ecosistemas que viene abogando por abordajes más amplios e integrados, buscando una visión sistémica del paisaje. Esta postura es contraria a la visión puntual y achicadora de la naturaleza que se tenía décadas atrás. Tiene como prioridad rehacer procesos naturales de asociación estocástica o aleatoria, direccionando a la comunidad para su integración con el paisaje circundante. Las acciones nucleadoras representan un avance en los modelos de recuperación de ecosistemas degradados, expresando un fuerte carácter ético en la conservación y el manejo de los paisajes. Los núcleos formados muestran que pequeñas interferencias en las unidades del paisaje representan gatillos ecológicos, promotores de conectividades y de integración entre áreas naturales y productivas. A pesar del intento de reducción, la presentación quedó un poco extensa, así que les agradezco su permanencia y la atención prestada. Les queda mi dirección de correo electrónico por si desean realizar alguna consulta o si queda alguna duda que no sea respondida el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!